Las fiestas copaban el panorama artístico de la ciudad. Ya hablase de Julio, de la Costa Rica, y había los conjuntos, Juan Cabero, Pele Arauz, cantidad de conjuntos, y las fiestas se animaban con estas bandas que tocaban maravillosamente bien. Y de repente, cambia el panorama de las fiestas cuando aparece la moda del órgano electrónico y Gustavo Marurí, que no sabíamos entonces que era un buen músico, Gustavo Marurí se instala una vez una fiesta y el espacio que copaban 20 músicos o 12 músicos, todo lo llena él solito, con el beneplácito de los dueños de casa, que decía, oye, este cobra más barato y hace de cobre. Pero no era quizás el precio lo que más llamaba la atención, sino que las fiestas de matrimonio eran unas fiestas más privadas y pensaban que no era cómodo tener a 20 extraños vestidos con arandeles y sacos rojos metidos en una fiesta. Entonces la gente decía, estos son solamente dos y hacen vagar igualitos, y además te cobraba menos, contrátalos a esos. ¿Cuántos matrimonios habrán tocado en Goyeguil? Más de 3.000, más de 3.000 matrimonios. Oye, aquí no se estiran las fiestas de divorcio, pero has tocado en alguna... Yo he tocado dos fiestas de divorcio. ¿Novia? Sí, sí, dos fiestas de divorcio, que la gente me ha contratado, la novia, y lo más chistoso es que yo había tocado el matrimonio de ellos. Y es que usted toque el matrimonio, ahora venga a tocar las fiestas de divorcio. Pero ha habido fiestas, por ejemplo, una chica que yo toqué los 15 años de ella en esa época. Después toqué el matrimonio de ella y después toqué el matrimonio de la hija de ella. O sea que desde los 15 años he venido tocando fiestas en esa casa hasta ya prácticamente... O sea que son varias generaciones a las que has alegrado. Así es, y eso te da todavía más entusiasmo para seguir. Así es, ¿cómo no? Eso era lo que quería contar. Bueno, chévere. Llenaste todo un panorama musical en una época, ¿no? En una época, sí. Como usted dice, y los tiempos siguen alterándose, cambiando. Antes eran las grandes orquestas, los conjuntos, y ahora los disyokis. Mucha gente dice, no, es que la situación está tan mala que la gente no contrata un disyokis porque no tenga dinero. Es porque es la moda. Y la moda, desgraciadamente, no desgraciadamente, así funciona el mundo. El mundo es cambiante. Ahora el disyokis es la moda para hacer. Yo, en cambio, tengo alternativas de hacer otro tipo de música. Hoy día les voy a presentar a dos de mis cantantes. Cantan muy bello ellas. Con las que comparto escenarios muchas veces haciendo esto en los hoteles y en diferentes partes. Y ellas me van a acompañar también esta noche. Además, que una de mis particularidades es los coros. He hecho también coros clásicos. Pero eso es de mí, la tercera parte, pues el guión. Ah, no, entonces solamente le hago un... No, hablar de los coros hasta la tercera parte. Un preview, nada. Tenga calma que es todo así. Bien. Quiero continuar con uno de los poetas, cantantes favoritos, que es Alberto Cortés. José Alberto García Gallo, el nombre de él, por el cual el privilegio de conversar algunas cosas muy interesantes. Y una de las canciones, porque sabe que hay un mismo disco que dice que de músico, de poeta y de loco todos tenemos un poco. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible, va a ser el sol. Sus sueños hacia el cielo y poco a poco fue nadando a altura. Y dos demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyeron castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón. En un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó verdades fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver en el amor. Y los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión esclava y contundente, lo condenaron por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente. Y construyeron castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón. En un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Por construir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver en el amor. Y construyeron castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón. En un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Por construir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver en el amor. ¡Gracias!